si f de x es igual a 3x más 7 y g de x es igual a x cuadrado menos 3x calcular f o g y g o f entonces aquí vamos a ver qué es lo que pasa con la conmutatividad y la composición de funciones primero veamos f o g de x f o g de x es lo mismo que escribir f de g de x g de x es algo que conozco acá está es x al cuadrado menos 3x entonces f de x al cuadrado menos 3x y la función f lo que dice es multiplicarlo por 3 lo que tenga en el paréntesis y sumarle 7 entonces va a ser 3 por x cuadrado menos 3x y esto se le suma 7 entonces esto va a ser igual a 3 por x cuadrado 3 por 3 y todo esto más 7 no hay términos semejantes tengo mi resultado veamos qué pasa con g o f g o f de x es lo mismo que escribir g de f de x es decir g de f que lo conozco que es 3x más 7 y sobre esto tengo que aplicar la función g y la función g dice lo que tengo en el paréntesis elevado al cuadrado y restarle 3 por el paréntesis es decir x más 7 al cuadrado menos 3 por 3x más 7 al resolver el cuadrado de binomio tengo como resultado el cuadrado del primer término más 42 x más 49 y a esto debo restarle 9x menos 21 no tengo otro término cuadrático me queda solito el 9x cuadrado las x tengo 42 menos 9 es decir me quedan 33 y los números tengo 49 menos 21 queda positivo y el resultado es 28 entonces vemos acá que llegamos a dos resultados que son distintos a pesar de que ambos corresponden a ser ecuaciones cuadráticas son números completamente distintos son dos polinomios distintos por lo tanto hemos comprobado en base a un contraejemplo a que la composición de funciones no es conmutativa a a a a